Y estás solo yo, sabiendo de la historia futuro Que pueda volver con él Y te esperas, y te querés Hay un corazón en mi cuerpo, y bajo el suelo Que quiero volver a latir Y yo no sentí No, no lo pensé Esta tierra se hace fuerte De todo el mundo y desagirá Un camino y que no lo recibo Y yo lo bendigo Hay que abrir perdidas, cuentas, pasadas de años Que a los años, a los años, a los años, a los años Y se hace que se lo vayan como un mar Y es que hay tan bujujas Más de mi mujer siempre Otra cara de orto Que muestran, no lo one cancion Y agradecimos Y agradecimos Más que tú, también en mi brazo, no lo sigo Encaigado por el frente Y sabemos tú, ya, ya que vos Así fue todo el río Así fue bailar a la gente Vete, vengo Más que tú, también en mi brazo Más que tú, también en mi brazo